La elección del director de Corpo Cesar, John Valle Cuello, está siendo indagada por la Procuraduría General de la Nación. Esta decisión obedece luego de una demanda de nulidad electoral presentada por el excandidato a ese cargo, Gonzalo Gómez Soto, ante el Consejo de Estado solicitando de manera provisional suspender el acuerdo número 009 del 24 de octubre del 2019, que lo designó en la dirección de la corporación. De acuerdo con el demandante, Valle Cuello presuntamente no cumpliría con los requisitos para ser el director de la entidad, debido a que supuestamente hay vacíos en el proceso de la escogencia. La elección de Valle Cuello se realizó en una sesión ordinaria en octubre del año anterior, por el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional del Cesar, mediante 11 votos, lo eligieron como director. El ente de control solicitó copia de varios documentos, entre ellos el acto administrativo por el cual se reglamentó para la designación del director regional de Corpo Acesar.